Según el alcalde de Valdés, José Vallejo, se trata de una solución de urgencia que el Gobierno del Principado llevará a cabo para garantizar la seguridad del Museo del Calamar, hasta definir la solución definitiva, ya que el presupuesto previsto para la actuación fue, según Foro Asturias, reprogramado por el Gobierno anterior. Según la Consejería de Fomento, el proyecto redactado en marzo de 2011, que preveía un importe de casi 375.000 euros, nunca formó parte de la planificación del servicio de puertos y ni siquiera se licitó, ya que el consejero Buendía reprogramó toda la inversión de puertos en marzo. Existe un proyecto, sí existe un proyecto de la consejería, un proyecto de 360.000 euros, de los cuales ya se habían cogido alguna partida, pero lo que decían el señor Pereiro en la prensa, por ejemplo, estos días, de que había 573.000 euros para la construcción de este muro de contención de las galernas, eso no existe porque estos 573.000 euros no eran para Cepesma, eran para puertos en general, eran para puertos en general. Pero lo que sí retamos al alcalde y a quien lo quiera comprobar es que en el Asturcon, que es el programa informático financiero, no hay ni un duro de esos 573.000 euros. Quiero dejarlo claro, no hay ni un euro que quiera comprobarlo. Pueden ir a la Consejería de Fomento, mirar el programa, el Asturcon, el programa financiero, y se comprobará que no hay un euro. Si hay un proyecto, pero claro, proyectos tengo yo muchos, proyectos sin consignar tengo yo varios, pero claro, lo que me hace falta es dinero para cometerlos. El hecho de que exista un proyecto no quiere decir que haya esa partida presupuestaria para cometer ese proyecto. Yo tengo varios proyectos también, pero no los puedo realizar ni más ni menos porque no tengo la consignación, no tengo el dinero. Había 573.000 euros para puertos en general, para puertos en general, no para el Cepesma, para puertos, para obras de puertos en general. Lo que ocurre es que cuando ha llegado el gobierno que está ahora en el Principado, no han encontrado ni un euro de esta partida. Vamos a hacer una especie de contención provisional de unos ahora mismo antes del final de año, quizás en diciembre muy pronto, en lo que el gerente o el director del Cepesma está de acuerdo, le dice que es suficiente, sería una actuación de unos 36.000 euros, que sería un muro, en forma de U serían dos muros, en forma de U que sería suficiente para, bueno, pues para una tempestad, si no fuese muy importante, pues bueno, aunque fuese importante, yo creo que sería suficiente para cualquier tipo de tempestad ahora mismo, no podríamos decir absolutamente porque esto del mar, sabéis que a veces viene, no se puede saber la energía que puede traer. Por otra parte, según Vallejo, la Consejería de Fomento contempla una futura ampliación del puerto de Luarca, que está en estudio de alternativas y que incluye la idea de utilizar bloques de 40 toneladas para reforzar el dique en el muelle nuevo. La actuación supondrá varios millones de euros, cuantía de la que en estos momentos no puede disponer el Principado de Asturias. Para el mes de mayo también se ha comprometido, el director general y el viceconsejero de Fomento, se han comprometido en hacer una actuación en el, bueno, poner muchos más cubos en la zona, que sería suficiente para, ya no sería una actuación ya sobre el Cepesma, sino que sería sobre todo el muelle nuevo, que sería poner, pues, muchos más cubos de los que hay ahora, que ese presupuesto si pasaría de los 300.000 euros, estaría entre 300.000 euros.